Debería ver a un médico inmediatamente. Tiene un gran perro negro. No te preocupes por tan poca cosa. 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 Tu tarta es el doble de grande que la mía. Tu tarta es el doble de grande que la mía. Tu tarta es el doble de grande que la mía. ¿Qué distancia hay de aquí a la estación? ¿Qué distancia hay de aquí a la estación? ¿Qué distancia hay de aquí a la estación? ¿Para qué preocuparse? ¿Para qué preocuparse? ¿Para qué preocuparse? ¿Para qué preocuparse? Podía entender lo que estaba pensando. Podía entender lo que estaba pensando. Podía entender lo que estaba pensando. Parece que va a llover. Parece que va a llover. Parece que va a llover. Apenas veo la señal. Apenas veo la señal. Apenas veo la señal. Por favor, hágamelo saber con antelación. Por favor, hágamelo saber con antelación. Por favor, hágamelo saber con antelación. Nos conocimos por casualidad. Nos conocimos por casualidad. Nos conocimos por casualidad. Nos conocimos por casualidad. Me encontré con mi tío en la estación. Me encontré con mi tío en la estación. ¿Cuántos huevos hay en la nevera? ¿Cuántos huevos hay en la nevera? ¿Cuántos huevos hay en la nevera? Corrió a dar las gracias a su tía por el regalo. Corrió a dar las gracias a su tía por el regalo. Corrió a dar las gracias a su tía por el regalo. Por favor, no me esperes para cenar. Por favor, no me esperes para cenar. Por favor, no me esperes para cenar. Tengo más de 10 dólares conmigo. Tengo más de 10 dólares conmigo. Tengo más de 10 dólares conmigo. Cada día hace más frío. Cada día hace más frío. Cada día hace más frío. Nos falta agua. Nos falta agua. Nos falta agua. Nos falta agua. Estaba a punto de irme cuando me llamó. Estaba a punto de irme cuando me llamó. Estaba a punto de irme cuando me llamó. Hablemos antes de que las cosas empeoren. Hablemos antes de que las cosas empeoren. Hablemos antes de que las cosas empeoren. Vamos, llegaremos tarde. Vamos, llegaremos tarde. Vamos, llegaremos tarde. Las flores se están abriendo. 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 Te recogeré en tu hotel. 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 en el mar a veces nos bañamos en el mar a veces nos bañamos en el mar a veces nos bañamos en el mar se fue sin decir una palabra 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 porque llegas tarde porque llegas tarde porque llegas tarde porque llegas tarde no me disgusta el trabajo 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 cogió una flor y la olio Cogió una flor y la óleo Cogió una flor y la óleo Cogió una flor y la óleo Tabletennis is very popular in China Los hechos hablan más que las palabras 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 Llegué a casa justo a tiempo para cenar Llegué a casa justo a tiempo para cenar Llegué a casa justo a tiempo para cenar Por favor, pase a la página 56 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 El tren salió puntual El tren salió puntual El tren salió puntual El tren salió puntual Go for it El metro funciona día y noche Es una de las galardonadas Date prisa, está oscureciendo Date prisa, está oscureciendo Date prisa, está oscureciendo Calmémonos un momento Calmémonos un momento Calmémonos un momento Calmémonos un momento Venera sabiendo Tiene pocos amigos Tiene pocos amigos Tiene pocos amigos está sano de cuerpo y mente 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 Envíe el libro por correo 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 El bebé, que lloraba, no tardó en dormirse. El bebé, que lloraba, no tardó en dormirse. Me adelantó rápidamente. Me adelantó rápidamente. Me adelantó rápidamente. Me adelantó rápidamente. La casa estaba pintada de blanco. La casa estaba pintada de blanco. Fuera de mi camino. Fuera de mi camino. Fuera de mi camino. Vamos a patinar al lago. Vamos a patinar al lago. Vamos a patinar al lago. Mi padre va a trabajar a las 8 todos los días. Mi padre va a trabajar a las 8 todos los días. Entiendo cómo te sientes. Entiendo cómo te sientes. Entiendo cómo te sientes. Nací y crecí en una ciudad pequeña. Nací y crecí en una ciudad pequeña. Nací y crecí en una ciudad pequeña. Necesitas un paraguas contigo. Necesitas un paraguas contigo. Necesitas un paraguas contigo. ¿Podría mostrarme dónde puedo poner mi abrigo? ¿Podría mostrarme dónde puedo poner mi abrigo? ¿Podría mostrarme dónde puedo poner mi abrigo? ¿Esperarás aquí un rato? ¿Esperarás aquí un rato? ¿Esperarás aquí un rato? ¿Esperarás aquí un rato? Adelante, todos estamos escuchando Adelante, todos estamos escuchando Adelante, todos estamos escuchando No pierdas la esperanza No pierdas la esperanza No pierdas la esperanza Desde aquí se tiene una vista maravillosa Desde aquí se tiene una vista maravillosa Desde aquí se tiene una vista maravillosa El médico los vio a todos por turno 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 Es probable que se adopte este producto 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 Pasa todo su tiempo libre jugando Pasa todo su tiempo libre jugando ¿Cuánto tiempo ve la televisión al día? ¿Cuánto tiempo ve la televisión al día? Saldremos temprano por la mañana 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 ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? Esta tarea debe completarse en el plazo de una semana. Esta flor tiene un olor fuerte. Nadie vive en esta casa. 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 ¿A qué hora llega el tren? 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 Trabaja como secretaria en el despacho de un abogado. Trabaja como secretaria en el despacho de un abogado. Trabaja como secretaria en el despacho de un abogado. Me encontré con mi tío en la estación. Me encontré con mi tío en la estación. Me encontré con mi tío en la estación. Nos quedamos callados hasta que pasó el profesor. Nos quedamos callados hasta que pasó el profesor. Nos quedamos callados hasta que pasó el profesor. Vamos de compras los sábados. Vamos de compras los sábados. Vamos de compras los sábados. Tomé un autobús a la biblioteca. Tomé un autobús a la biblioteca. Tomé un autobús a la biblioteca. Me quedé dormido durante la clase. 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 Me quedé dormido durante la clase wasn´t. era una famosa estrella del atletismo era una famosa estrella del atletismo no podía seguir esperándole no podía seguir esperándole no podía seguir esperándole no podía seguir esperándole colgué el teléfono colgué el teléfono colgué el teléfono colgué el teléfono es alta y delgada con el pelo castaño oscuro es alta y delgada con el pelo castaño oscuro Es alta y delgada, con el pelo castaño oscuro Es alta y delgada, con el pelo castaño oscuro Nademos todo lo que podamos 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 ¿Cuánto tarda en fraguar el pegamento? 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 ¿Cuánto tarda en fraguará el pegamento? Lloverá esta tarde Lloverá esta tarde Deje de fumar y de beber Dejé de fumar y de beber Deje de fumar y de beber Deje de fumar y de beber en el cine proyectan la última película de disney en el cine proyectan la última película de disney en el cine proyectan la última película de disney en el cine proyectan la última película de disney He tardado dos horas en hacer los deberes. He tardado dos horas en hacer los deberes. He tardado dos horas en hacer los deberes. Tengo mucho trabajo que hacer esta tarde. Tengo mucho trabajo que hacer esta tarde. Voy a intentar hacer sushi esta noche. Volveré pronto. Volveré pronto. Volveré pronto. No sé qué será del niño. 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 Ha superado muchas dificultades. Has superado muchas dificultades. Has superado muchas dificultades. Olvidé tirar de la cadena. 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 Estos juguetes son de plástico. Estos juguetes son de plástico. Estos juguetes son de plástico. ¿Qué tal un pícnic el próximo domingo? ¿Qué tal un pícnic el próximo domingo? ¿Qué tal un pícnic el próximo domingo? Ten cuidado de no dejar caer el jarrón. 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 Hay muchos lugares que ver en Hawái. 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 Me he resfriado y no puedo oler. 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 ¿A qué hora empieza el espectáculo? ¿A qué hora empieza el espectáculo? ¿A qué hora empieza el espectáculo? Este salmón sabe muy bien. 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 Hizo la mesa él solo. Hizo la mesa él solo. Hizo la mesa él solo. En primer lugar, permítanme presentarme. En primer lugar, permítanme presentarme. En primer lugar, permítanme presentarme. Nunca olvides apagar el fuego. Nunca olvides apagar el fuego. Es muy amable por tu parte invitarme. 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 Es muy amable por tu parte invitarme.